No nos vamos a chupar el dedo, pues ya estamos grandecitos para no saber lo que es un tema político. Estarían copando áreas claves de la municipalidad provincial para hacer proseliquismo político. Así lo advirtió el teniente alcalde Miguel Cuevasel. El también regidor dijo que el movimiento de desarrollo local Modelo estaría detrás de áreas municipales. Dijo que con el nombramiento del nuevo gerente de desarrollo social Walter Buong habría empezado este copamiento, ya que este maneja programas sociales en toda la provincia, además del servicio de administración tributaria del SAT. Por supuesto, por supuesto, o sea, si ya está visto el SAT, mira lo que es el señor alcalde. No nos vamos a chupar el dedo, pues ya estamos grandecitos para no saber lo que es un tema político. Buong es de Modelo, ¿qué cosa es? Parte social, todos los programas de vaso de leche a nivel de toda la provincia. Si él no pertenece a Modelo, él no se va a presentar a nada, basta de estarle haciendo caso. ¿Y por qué no quizás hasta alguna obra le estarán pidiendo? O sea, yo la invocación va para el señor alcalde. Cuevasel y manifestó que detrás de ello estarían los regidores Carlos Tafur y José Martínez, quienes pertenecen a este movimiento político. Dijo que no está en contra del que postule, pero que si lo quieren hacer, que no lo hagan con recursos de todos los ciudadanos. Por ello exhortó al alcalde Oscar Miranda no dejarse presionar por sus aliados políticos. Señaló que no le va a parecer novedoso que también quieran ocupar el área de mantenimiento y hasta la gerencia municipal. Puestos claves para hacer proselitismo político, pues, mantenimiento combustible, puta, y ojalá que no, también quieran sacar al, que pretendan querer sacar al gerente municipal. Nos comunicamos telefónicamente con los regidores Luis Martínez y Carlos Tafur. Ambos aceptaron simpatizar con Modelo, pero descartaron que intenten utilizar los recursos del municipio para su campaña política. Si a mí me pedirían, me dirían, se simpatiza con alguien, yo simpatizo con Modelo. Que el amigo, el amigo juega, como te repito, a veces, es fantasma hacer, ¿no? Playtos y cosas que los cuales a veces yo no me quiero ni meter. No, yo no es capa, yo al menos yo he estado cuatro años, bueno, cuatro años, ¿sabes? Como preciada de anticipación mexicana y al menos el que habla nunca ha hecho ese tipo de cosas, ¿no? No, está mal, juega, lo sucede que juega, le están tratando los hables y de repente por eso tiene problemas con el otro regidor. Ahora quiere alargarlos a nosotros. A diez meses de terminar la gestión municipal que dirige el alcalde provincial Oscar Miranda y en pleno año electoral, así están las cosas en el municipio. El regidor dijo que la advertencia está hecha. ¿Quién decida si las áreas claves del municipio de Pira seguirán siendo utilizadas políticamente? ¡Gracias! Gracias.